1, 2, 3, 4 La curiosidad es el ingrediente favorito de una mente inquieta. Cómo se hace lo que vemos, lo que comemos, lo que usamos. Si tienes una mente inquieta, eres uno de los nuestros. Bienvenidos a Hecho Así. ¿Puedes conocer esas preguntas? Bien, pues muy atentos a su televisor. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Carlos! ¡Carlos, te mando un saludo! Oye, Carlos, me gustaría saber cuál es el secreto para que los coros queden tan crujientes. Carlos, ¿cómo se organizan las rutas de las guaguas? ¿Cómo funciona eso? Oye, me he dado cuenta de que todos mis platos favoritos llevan harina, pero ¿cómo se hace? Y me gustaría saber cuántas veces se puede reciclar el vidrio. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza un artesano de madera? ¿Cómo se hacen los informativos, Carlos? Hola, Carlos. Quería preguntarte cómo se trabaja el vidrio. ¿Chocolate en la candelaria solo o a la taza? Yo prefiero la taza con churro. Mira, ¿y me podrías decir cómo se adiestra una vez? ¿Curiosidad? ¿Qué te han parecido las preguntas que acabamos de escuchar? Originales, difíciles y muy interesantes. Mira, si esas tres palabras que acabas de decir fueran una ecuación, tendríamos como resultado... Pues un programa apasionante, Carlos. Ese es el resultado que nos espera. Eso quería escuchar. Pues comenzamos. Bienvenidos a Hecho Así. Muchos son los productos que llevan harina. Hoy vamos a adentrarnos en su hipnótica elaboración. Cada vez que nos adentramos en la artesanía, descubrimos cómo nos enorgullecen los trabajos hechos a ojo. Sobre todo el que realiza Aurelio. Les va a encantar. Si eres algo goloso, prepárate porque vamos a explicarte cómo se fabrican los conos de helado. Acompáñanos y déjate endulzar por esa deliciosa galleta. ¿Cómo se hace un programa de informativo? ¿Cuánta gente trabaja en un programa de televisión? Prepárate porque te vamos a enseñar los entresijos del informativo Buenos Días, Canarias. Si ya han visto Hecho Así, sabrán que en este programa recibimos multitud de preguntas sobre productos hechos en las islas. Lo que tal vez no sepan es que cada vez recibimos preguntas más específicas sobre productos genuinos hechos en Canarias. Ah, que no nos creen. Escuchen las preguntas que nos llegan de la calle. Carlos, me he dado cuenta de que todos mis platos favoritos llevan harina. Pero, ¿cómo se fabrica? Oye, Carlos, ¿de dónde viene el grano que entra en la fábrica? Carlos, ¿cuántos paquetes de harina se hacen al día? Tal vez no lo hayan pensado, pero son muchos los productos que necesitan harina. Por eso es un ingrediente que llama tanto la atención de nuestra gente. Curiosidad, necesitamos que nos ilustres con tu conocimiento. Carlos, será todo un placer. ¿Cuántas generaciones se habrán alimentado a lo largo de la historia gracias al trigo? Esa planta a partir de la que se elabora la harina que día a día consumimos en tantos y tantos productos. El pan del desayuno, las galletas de media tarde, un bocadillo de merienda, el helado en un día caluroso. En la altísima fábrica de Arikana, en Gran Canaria, se elabora este producto que hoy por hoy es de diferentes tipos y características. El trigo llega de diferentes lugares de Europa, más de 40.000 toneladas anuales. Hay que acondicionarlo, hidratándolo y dejándolo reposar 24 horas. A partir de ahí, entra en un entramado de tuberías, recipientes, moliendas, cernadoras y básculas. Básculas por las que pasan unas 11 toneladas de trigo a la hora. ¿Qué hay que hacer para crear la harina? Moler y separar. ¿Cómo? En esta fábrica, a través de un juego en zig-zag en el que el trigo pasa por 10 molinos, cada uno con mayor o menor capacidad de trituración. ¿Ves, Carlos? Esto ya va teniendo un aspecto diferente. No puedes ni imaginar lo fuerte que es la vibración y el ruido en esta planta. De cada uno de los molinos, el trigo es enviado por transporte neumático a otra planta, a su cernador o colador correspondiente. Los cernadores son esta especie de armarios o taquillas que se mueven sin descanso. ¿A que parece que bailan? Ahí dentro se está separando la harina de los subproductos como el salvado. Pero no crean que aquí termina todo. Este proceso se repite una y otra vez, cambiando de molino y de cernador, hasta conseguir la harina más refinada hasta el último gramo. En una planta diferente, la harina pasa a un último filtro. Llega hasta aquí a través de diferentes tuberías, hasta pequeños depósitos, y se le hará una última separación de los posibles restos que queden. Ha llegado el momento de comprobar en laboratorio que todo ha ido a la perfección. La harina se analiza en una serie de pasos, pero también se elabora pan para comprobar que el producto cumple con las exigencias del cliente. Curiosidad, ¿estás bien? Claro que estoy bien, perfectamente, ¿por qué la pregunta? Por la vibración, ¿qué manera de moverse tienen esas máquinas? Ah, yo puedo con eso y con más yo y los 40 empleados de la fábrica. En realidad es un proceso apasionante. Me ha parecido oírte decir que usan 40.000 toneladas de trigo al año. Te pareció bien, son 35.000 toneladas de harina. ¿Tú te imaginas curiosidad? Toda esa harina derramada, sin empaquetar, sin almacenar, ¿cuánto espacio ocuparía? No pienses tanto, anda, que aún nos quedan cosas que ver. La harina ya está elaborada. Falta simplemente meterla en los sacos, tan fácilmente como lo ven. Y a toda velocidad, por un pequeño agujero en el saco, entra la harina. La báscula detecta el peso previsto y lanza el saco a la cinta. A lo largo del trayecto, varios rodillos aplastarán para mayor facilidad de deslizamiento. Lo más habitual es que sean sacos de 25 kilos, pero también se hacen de 5. Como en cualquier otro proceso, ahora se montan los palés y se retractila. Ahora almacén y una jornada más terminada. Si conocen nuestro programa, ya sabrán que adoramos los productos ligados a las tradiciones. Bien, vamos a por otro artesano. Curiosidad, ya sabes que a nuestra gente le encanta preguntarnos sobre los productos con sello propio. Pues vamos a escuchar sus preguntas. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza un artesano de madera? ¿Qué madera es utilizado para su trabajo? ¿Es siempre la misma? He escuchado que los artesanos de madera a veces trabajan con un torno. ¿Cómo funciona esa herramienta? Oye, Carlos, ¿cómo se hace una pieza de madera artesanalmente? ¿Un cuenco, un plato, un joyero? Curiosidad, ¿estás lista para contestar a las preguntas de la gente? Siempre. Es más, tengo la sensación de que el trabajo con madera de torno te va a encantar. Si es que me conoces tan bien. Hay tradiciones que se llevan en la sangre, que son legado de quienes nos anteceden y que impregnan nuestro ser. Un testimonio que recogemos de mano en mano porque entendemos su importancia. Es el caso de Aurelio, un químico de profesión y artesano de herencia y corazón. Él pone sus manos a trabajar y crea preciosas piezas desde distintos tipos de madera. Ahí es donde todo tiene su origen, en la madera. Para esta pieza, Aurelio la utilizará de dos tipos, la madera de palo o madera industrial y la madera de amaranto. Esta madera tiene una alta densidad y dureza y eso se nota en su peso y en el modo en el que el artesano trabajará con ella. Las manos guían la medición y el marcado que permitirá ir sacando la pieza de la madera gracias a la sierra de cinta. Antes de trabajar con el torno para la madera, Aurelio lija las gubias de tallista para afilarlas y que estén perfectas para trabajar con ellas. En este paso, es importante mantener la angulación correcta y ejercer la fuerza adecuada para que las partículas de acero no se acumulen en el extremo. Vamos, que si se hace bien, saltan chispas. Qué bonito momento, curiosidad. Me recuerda a nuestra relación. ¿Y eso por qué? Porque cada vez que hablamos saltan chispas. Tú siempre con la chispa encendida, Carlos. Pues sí, pero todavía no sé qué pieza va a crear Aurelio. Anda, anda, déjate de chispas que Aurelio trabaja con madera y vamos a verlo. ¿Ves esos tres trozos de madera? De ahí va a sacar el artesano la pieza definitiva. Ese es el cabezal que ha elegido y lo coloca en la espuela del torneado. Aurelio fija el primer cilindro de madera entre el cabezal y la contrapunta. Para ello ejerce presión moviendo la manivela. Coloca la abrazadera para trabajar lo más cómodo posible y empieza a sacar la forma de la pieza con la gubia. Desde la base modela la madera y ya podemos intuir la redondez de esa pieza. Un poco de lija para suavizar e igualar la superficie y el sello del artesano marcará la madera. La segunda parte de la pieza debe encajar en la primera. Por eso, una vez vaciado el interior de la primera, toma medidas y continúa su trabajo. De nuevo las gubias cogen protagonismo. Ahora está trabajando la madera de amaranto. Y Aurelio debe mantener un cuidado equilibrio entre fuerza y habilidad para conseguir la forma que busca. Las virutas moradas danzan por el aire mientras el artesano va consiguiendo el diseño esperado. Aurelio lo ha conseguido. Ambas piezas encajan entre ellas. ¿Saben qué ocurre con la fricción entre maderas? Se produce el fuego. Sin llegar a prender, este es el principio que utiliza nuestro carpintero para ennegrecer los detalles de la madera. Aurelio tiene sus secretos para este tipo de madera tan especial. La humedece con agua para poder lijarla súper fina y para conseguir ese brillo tan espectacular. ¿Ya sabes qué será esta pieza de artesanía? ¡Mira el resultado! ¡Un joyero! Pero el arte de Aurelio para crear con la madera no termina aquí. Cuencos, cofres, recipientes, platos. Y es que donde los demás solo vemos madera, él es capaz de ver artesanía. Carlos, imagina la típica tarde de verano en Canarias. Ensalitrado en la playa. De repente, te apetece degustar algo mirando al mar. ¿Qué sería? Curiosidad. No tengo duda. Un rico heladito de chocolate. Buena lección. Ahora, imagina el momento donde vas terminando de comer helado y llegas al paraíso. El cucurucha. Te prometo que puedo sentir el crujir de la galleta. No eres el único. De hecho, mira lo que nos preguntan en la calle sobre este increíble manjar. Oye, Carlos. Los cucuruchos de esos travel, ¿cómo se hacen? Oye, Carlos. Me gustaría saber cuál es el secreto para que los conos queden tan crujientes. Oye, Carlos. ¿Cuántos conos hacen en la fábrica al día? Carlos, estás ahí. Curiosidad. Me siento muy afortunado. Es que cuando nos preguntan por productos tan ricos, te vuelves loco. No, te lo digo en serio. ¿Te has dado cuenta de lo bien que estamos rodeados en este programa? Las preguntas que nos llegan son de lo más... ¿Curiosas? Exacto. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a aprender cómo se hacen los cucuruchos de helado? Pues prepárate, anda, que nos vamos a verlo. Venga. Hay placeres que se viven, otros se ven o se escuchan, pero este placer se saborea. Un crujido que mordisco a mordisco nos hace recordar cómo nos sentíamos en vacaciones, refrescándonos durante los días más calurosos del año. Y es que un buen cucurucho marca la diferencia entre un postre cualquiera y el que se queda en nuestros recuerdos. Este es el producto estrella que produce Travel. Y vamos a ver cómo lo hace. Lo primero son las materias primas para preparar la masa de la galleta. Harina, aceite, aromas, grasa de coco, lecitina de soja y el que contiene el secreto de la resistencia de sus cucuruchos, el azúcar. La cantidad de este ingrediente tiene que ser exacta porque de ella depende la resistencia del cucurucho. Mucha azúcar y será muy frágil porque se quedaría muy cristalizado. Si el azúcar es poca, no se puede moldear. El tiempo de amasado es importantísimo también para el resultado final. Con la masa preparada se encienden las distintas máquinas que preparan los conos y comienza la producción. Todas disponen de una bomba que inyecta una cantidad de masa que depende del modelo que se vaya a preparar en la plancha. Una vez ahí, da una vuelta de cocción. Esto es así porque la galleta debe quedarse en uno de los dos moldes para que la recoja la siguiente parte de la máquina, que los enrollará y les dará su forma definitiva. Una vez el cucurucho está listo, operarios como Mari Carmen los recogen y los empaquetan. Al estar recién hechos, llegan calentitos a sus manos. No sé cómo son capaces de resistirse al rico olor a galletas recién hechos. Carlos, que están recién hechos y son para comerlos con helado. Nunca había tenido la oportunidad de probar un cucurucho tan fresco, curiosidad. No me juzgues. Al contrario, Carlos, entiendo perfectamente que haya sucumbido a la tentación. Y más tratándose de cucuruchos como estos. Es que Travel tiene muchos años de experiencia fabricando estos conos. Fíjate que son una empresa de tercera generación. El abuelo del actual dueño es quien se atrevió a comenzar esta dulce aventura. Sí, mira su foto en la fábrica. Además, Axel debe sentirse orgulloso de haber podido continuar la aventura del abuelo. Y además, no te pienses que todos son máquinas. Hay unos cucuruchos que se siguen fabricando de forma artesanal. Entonces, volvamos a la fábrica, curiosidad. A ver esos cucuruchos artesanales. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. El sistema de planchado es similar al de las máquinas. Pero la galleta la recoge un operario con unos guantes especiales para no quemarse. Primero, dobla una parte que será la que quede formando la boca del cono. A continuación, lo enrolla en el molde y lo encaja para que se enfríe y se fije su forma. Con orden y una habilidad importante, Nuria prepara cono tras cono, con un ritmo asombroso. Llega el momento de empaquetarlos para que lleguen a todos los lugares donde nos encanta disfrutar de un rico helado. Loli empaqueta los cucuruchos con cuidado y maestría para que lleguen en perfecto estado. Lo siguiente es envolverlos y pasarlos por esta máquina que, con un poco de calor, permite que el plástico quede ajustado a la caja. Darío ya tiene listo este pedido. Son personas como Loli, Nuria, Axel, Rubén y Aitor, las que están detrás de esos cucuruchos que saboreamos con tanto placer. ¡Guate, aguate, chico! ¡You got it! ¡You got it! Curiosidad, ¿te gusta estar al día? ¿Te refieres en cuanto a moda, redes sociales? No, me refiero en cuanto a las noticias y te gusta ver los informativos. Carlos, por supuesto. Para mí es muy importante enterarme de todo lo que ocurre en las islas. Pues te vas a sorprender. La gente nos ha preguntado muchas cosas sobre el mundo de la información. ¿Vamos a verlo? Claro. Oye, ¿cómo se hacen unos informativos? ¿A qué hora llega la gente al plató para hacer el informativo? Oye, Carlos, ¿cómo son capaces en los informativos de memorizar tanto? ¿Cómo se hacen los informativos, Carlos? Curiosidad, creo que más de una persona se va a sorprender cuando nos adentremos en el mundo de la televisión. Carlos, ¿cómo lo dirías si fueras presentador del informativo? Bueno, esto me encanta. Es momento de hacerles llegar toda la información que precisan. Conectamos en directo con Buenos Días Canarias. Muy bien. Vamos a ver cómo se hace un informativo y de paso dejamos tu currículum por ahí. Qué mala eres conmigo. Sin atraso ni retraso, de un modo exacto y actualizado. Estar al día de las noticias que mueven el mundo es importante y posible gracias a expertos que se entregan a su labor informativa. Y para estar al tanto de lo que ocurre cada día, contamos con un programa que da los buenos días a los canarios de lunes a viernes. Este informativo comienza su emisión a las 7.45 de la mañana. Pero el trabajo de estos profesionales empieza mucho antes. Los miembros de los diferentes equipos se reúnen bien temprano para poner en común el trabajo diario y una máquina bien engrasada comienza a circular. Redacción, realización, dirección, equipo técnico y la cara visible. Los presentadores. Las luces se encienden en el platón y los técnicos especialistas preparan y comprueban los equipos de cámara, sonido e iluminación. Mientras, Antonio, Fati y Marta pasan por las manos de la maquilladora, Vanessa, y están listos para ponerse frente a las cámaras. El primero en entrar es Antonio. Y como se trata de un informativo, hasta el último momento se revisan las noticias. El regidor, encargado de las entradas y salidas a plató de presentadores e invitados, coloca los micros. Con los últimos retoques de maquillaje y las últimas indicaciones que la realizadora del programa da en plató, comienza la emisión en directo. Curiosidad, una cosa. Dime, Carlos. ¿Me puedes contar de primera mano cómo es el ambiente? ¿Qué se cuece en el plató? Porque hacer un programa en directo es una gran responsabilidad. Por eso, Carlos, es necesario contar con profesionales cualificados. Desde los presentadores que dan la cara, hasta el equipo técnico que se mueve tras las cámaras, hay un ambiente de compañerismo y concentración. Todos trabajando a una. ¡Qué buen equipo! Y otra duda. Este programa tiene también conexiones en directo fuera de plató. El Buenos Días, Canarias, cuenta con entrevistas, tertulias, noticias y conexiones en directo. Hay un programa completito. ¿Nos puedes contar cómo se hacen esas conexiones en directo? Por supuesto, Carlos. Volvemos y te lo enseño. Todo se coordina desde la realización. Gema, la realizadora, canta la cuenta atrás y da comienzo a la emisión en directo. Ella tiene que estar muy pendiente siempre. Canta los cambios de cámara y controla todo lo que ocurre en el programa. Mueve. Mira cómo se mueve Antonio por el plató. Gracias a su experiencia y la guía de Gema, sabe exactamente en qué momentos debe estar tras la mesa, y en qué momentos debe estar de pie frente a ella. ¿Se preguntan cómo se hacen las conexiones en directo? Pues el secreto está en esta sala. Control Central. Desde aquí realizan la conexión y comprueban que la imagen y el sonido son correctos para la emisión. En un programa en directo, cada segundo cuenta. Desde aquí, avisan a la realización para que sepan que la conexión en directo está lista. En un programa en directo, cada segundo cuenta. Vayan a su funcionamiento para que sepan que la conexión en directo. ¡Suscríbete al canal! Marta es la presentadora que se encarga de la segunda parte del informativo. Como han podido comprobar, un equipo que no deja de trabajar para que las noticias lleguen frescas a nuestra casa. Control central y realización parecen naves espaciales con tantos botones y palanca. Y es que para poder desarrollar un programa informativo en directo, hacen falta muchos expertos formados en el móvil. Video Kill the Radio Star Estivalis a la dirección, Gema a los mandos en realización y Marta, Antonio y Fati con sus rostros y sus voces son un ejemplo de esos profesionales que trabajan cada día para mantenernos informados. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos de corazón que al indagar en estos lugares donde la mano canaria deja huella, sientan la misma ilusión que sentimos nosotros al compartirla. Carlos, quiero agradecer a todas las personas que se acercaron a preguntarnos durante este programa. A partir de hoy les otorgo el título de Curiosos Oficiales. Los que también merecen un agradecimiento son nuestros protagonistas. Gracias por dejarnos entrar en sus corazones. A partir de hoy formarán parte de nuestra familia. Y llevarán no solo el título, sino el sello de Hechosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!